El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, reveló el viernes en redes sociales que le fue detectado un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. Los resultados confirman un nuevo tumor, diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. Fujimori fue internado a finales de abril en una clínica de Lima, donde médicos le realizaron una biopsia por un tumor que le fue encontrado en su lengua. Con su apoyo, la ayuda de Dios y el amor de mi familia, voy a derrotar el cáncer. En 2018, Fujimori reveló que los médicos le detectaron un tumor en los pulmones. Además de problemas cardíacos y de hipertensión, padece la lesión cancerígena a la lengua, por la cual ya ha sido operado más de una vez. Fujimori, de origen japonés, recuperó su libertad el 7 de diciembre de 2023, bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. En 2017 recibió el indulto por razones humanitarias, pero ese beneficio le había sido anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido por el Tribunal Constitucional. El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del Ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de la década de 1990 y estuvo preso 16 años.